y aquí estamos otra vez en el día de hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo instalar lo que es un wireless wireless keyboard a su file stick mucha gente dice que no se podía aquí si vamos a confirmar de que si se puede de que funciona sumamente bien normal que como si fuera en una caja android y vamos a dar el paso a paso cómo hacerlo es algo sencillo simple también vamos a dejar abajo en el link vamos a dejar un correo electrónico que comuniquen con nosotros ya que tenemos a la venta este en específico que es un wireless keyboard lo recomendamos 100 por ciento por eso lo tenemos en la venta en el canal lo tenemos a 18 99 incluyendo el haga el adaptador y el corre y el shipping que es gratis totalmente en eeuu 18 99 wireless keyboard el voy a enseñar cómo trabaja cómo se instala en el file stick que es un proceso simple y sencillo mucha gente pensaban que no que no se puede fallecer si se puede en el caso mío como mucha gente que no gusta navegar en páginas y en cosas así dentro del mismo file stick esto es una herramienta que no le puede faltar lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir la caja de cómo viene nuestro wireless keyboard vamos a ir paso a paso abriéndolo como viene esto un pequeño para la fuente para la corriente viene así no trae plugins o tiene que utilizar un plugin que tengan ahí en su casa como ponerlo aquí vamos ahora abrir lo que es viene con su librito de función y cómo se prende y funciona el funcionamiento del wireless keyboard así viene totalmente nuevo vuelvo y digo este lo tenemos a 18 99 pero en ebay yo he visto hasta 18 pesos 7 dólares pero no con esta calidad esta calidad es un wireless que pesa se nota que la calidad es buena ya yo lo he probado me encanta funciona muy rápido todas las funciones aplican se mueve muy rápido en el file stick por eso lo estamos poniendo en el canal y por eso lo recomendamos lo primero que tenemos que hacer es abrir esta parte tenemos que chequear la batería que esté conectada de la forma correcta y cargarlo en el caso mío yo le voy a poner una batería que ya tengo de otro que está cargada esta batería ya está cargada la voy a entrar aquí que quede bien puesta y esta piecita que está aquí tienen que sacarla con un poco de cuidado ya que esta es la piecita que recibe la señal del 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 keyboard directamente al file stick la sacan con cuidado ven que viene aquí la sacan con mucho cuidado por favor no se vaya a romper o a dañar ok después ponemos la batería porque la batería está cargada la ponemos otra vez para atrás simplemente aquí ponemos la base otra vez damos la vuelta y aquí tenemos nuestro file stick ahora voy a explicar cómo se instala el proceso completo es algo vuelvo y repito sumamente sencillo fácil de hacer y rápido lo primero es que nuestro adaptador ven este adaptador yo va a dejar el nombre del adaptador como el nombre también de la del keyboard que estoy usando y vuelvo y repito lo tenemos en venta 1899 incluyendo el chip en eeuu incluyendo también el adaptador lo primero que hacemos es ustedes la piecita que sacamos lo conectamos aquí lleguemos a la forma correcta lo entramos nos aseguramos que esté bien adentro en el adaptador después agarramos el la corriente del file stick ven la corriente del file stick lo conectamos en este nos aseguramos que esté bien adentro también y esta salida del adaptador se la conectamos aquí en nuestro file stick ya lo tenemos preparado ya solamente tendríamos que conectarlo a nuestra televisión y ustedes ven que el adaptador aquí para el recibidor de la señal está bien instalado aquí en el adaptador en el cable adaptador la corriente va en este lado es algo simple la gente se me decía me escribía que no que solamente pueden usar en caja androides no esto con este adaptador se puede utilizar el 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 wireless keyboard en su file stick y vuelvo y repito funciona perfectamente bien yo ahora lo que voy a hacer es que lo voy a conectar ya mi televisión ustedes saben que su file stick usted simplemente lo conectan aquí ya en su televisión y ya estamos red y lo vamos a probar y vamos a decir el funcionamiento algo que quiero decirle este keyboard de este wireless keyboard es que para encenderlo es aquí arriba tiene un botoncito le damos a encender y se fijan que cool es tiene colores cambia los colores cambia las funciones de los colores para esto le damos a este botón de aquí abajo y a F2 y ahí cambiamos los diferentes colores si lo queremos poner con otro color de otro de otra forma o simplemente lo queremos dejar apagado sin color a mí me encanta dejarlo en como el que viene como un rojo es me encanta así porque aquí va pasando los colores veo la letra bien y veo todo bien ok vamos ahora vamos a instalar ya explique ahí ya dije cómo encenderlo y todo ahora vamos a instalarlo lo voy a apagar y ahora lo vamos a instalar en la televisión el file stick normal conectado y conectado a la corriente y lo vamos a probar a ver cómo funciona para eso volvemos en dos segundos y volvimos aquí estamos de nuevo ya conecte mi file stick otra vez a la televisión ahora lo que vamos a hacer es que vamos a probar a ver qué tanto funciona este wireless keyboard en el file stick o fire tv vamos a encenderlo como dije aquí arriba lo encendemos esperemos que nuestro file stick suba en lo cual acabamos de conectar a la corriente y todo aquí esperamos unos segunditos que me lea se me conecta al internet me está dando esta aplicación yo no quiero conectarme a esta aplicación le doy a salir para que me lleve al al home otra vez y aquí vamos a comenzar a utilizar nuestro wireless aquí se me está conectado todo de nuevo recuérdense que de conectar el file stick de la corriente si utilizo ip banish un vpn para protegerme mucha gente me preguntan por qué simplemente por protección aquí lo hacemos entonces aquí vamos a comenzar a utilizar nuestro wireless keyboard para ver si funciona nuestro file stick aquí vamos a moverlo aquí vemos que si no movemos si se mueve vamos a buscar una aplicación que está escribiendo como entramos aquí lo que está aquí vamos a buscar qué sé yo download download vamos aquí a movernos ahora aquí en el mouse vemos que si se mueve completamente vemos que todo funciona bien le damos aquí lo podemos mover a home todo es igual que si fuera un mouse aquí vamos a escribir una aplicación cualquiera o algo lo que sea diciendo aquí vamos a escribir todo bien todo espacio todo bien y vemos que funciona perfectamente nuestro wireless keyboard en file stick vuelvo y digo aquí uno lo puede mover y escribir si quieren escribir con el mouse también a poner una o por ejemplo si queremos aquí meternos aquí en browser le damos aquí ok todo funciona exactamente bien como se pueden fijar todo funciona bien todo trabaja perfecto se mueve muy rápido todo muy bien eso lo estamos haciendo porque mucha gente nos decían que no que no funcionaba bien que solamente funcionaban para cajas androids que no funcionaban para file stick si funcionan si funciona tiene todas las funciones aquí en el teclado como pueden ver por ejemplo si queremos ir al menú le damos aquí simplemente a la casita que es el home en aquí en el wireless keyboard ya caemos en home queremos moverlo en home si queremos escribir toda la función la hace igual el wireless keyboard vuelvo y digo tenemos este en venta 1899 incluyendo el chip en eeuu solamente incluyendo también lo que es el adaptador el cablecito adaptador damos la garantía 100% de este en específico en eeuu te pueden conseguir cualquier otro que cueste que 7 dólares 8 dólares este específico que cuando ustedes lo tengan en la mano van a saber por qué es bastante pesado tiene esta parte aquí así para acomodarse en los dedos de uno en la mano no se les resbala y todo es bastante resistente el material está bien hecho y por eso lo estamos dando en ese precio también es dependiendo la calidad entonces todo el mundo sabe que eso depende de la calidad y el modelo eso es todo por hoy solamente es para demostrar que si funcionan también voy a dejar en la descripción todo mi correo para que me puedan escribir si lo quieren ordenar también voy a dejar ahí como pagarlo directamente solamente lo pagan y me escriben la dirección donde quiere que se lo envíe en un mensaje un correo electrónico y estamos todos eso es todo por hoy eso es todo por hoy mi gente espero que les haya gustado el video también antes de terminar quiero decir que estoy haciendo este video no solamente por la venta del wireless keyboard lo estoy haciendo también porque hay algunas aplicaciones que funcionan solamente con un keyboard como por ejemplo showbox y otras más voy a hacer un video de cómo instalar showbox voy a hacer un video utilizando el keyboard el wireless para que ustedes vean que hay que utilizarlo obligatoriamente y por eso estoy también haciendo este video para que ustedes vean que si pueden instalarlo y pueden usar esas aplicaciones que solamente pueden navegarla con un mouse o un wireless keyboard gracias por el día de nuevo jejejeje se despide que pasen feliz resto de el día bye